Hola a todos y todas y bienvenidos al book haul del mes de abril y vamos con el vídeo bueno este mes me han llegado unos cuantos libros gratuitos otros los he conseguido yo otros han sido de cajas literarias pero bueno vamos a empezar por una parte en la caja de escape book de literal y box me llegó bueno con mucho material pero llegó aquí dentro con un candado y el libro que llegó es el campamento de blue jeans que bueno viene con un montón de material marca páginas una dedicatoria del autor y demás y me vino también bueno yo estoy con muchísimas cosas una linternita esto que no logré averiguar qué es pero que viene así por detrás y bueno en el libro venía también hay mira si no lo había visto bueno traje ya esto de publicidad traía marca páginas relacionado con el libro traía también bueno esta tarjetita y la dedicatoria y venía el libro dedicado que pone con mucho cariño blue voy a meterlo aquí otra vez que no se me pierda bueno lo dejo así de momento también esto creo que fue en cajita literaria me llegó el hijo del hierro de jp naranjo este creo que fue el libro de la caja de fantasía de literal y box del mes de abril no miento no fue el tal fue de ediciones lafnar que hicieron pues la venta de varios libros que tenían algún tipo de tara y bueno a mí me llegó este que lo que tienes aquí un poco roto pero bueno se puede aprovechar bastante bien no sé si es el inicio de una saga no lo tengo claro a ver si lo hice por aquí pues no lo dice lo tendría que ver pero bueno luego por otra parte a ver d me saldrá hay que no me sale que a de babelio español que hicieron lanzar libros gratuitos y tú tienes que hacer una reseña por una parte me llegó la primera parte de no sé si es una saga a ver cuando no lo dice pero es la tercera señal en el cielo de jose luis madero galán editorial a darbe y también me llegó mi retiro de abraham martínez que está basado en el libro que hizo hitler pero este es un cómic bueno novela gráfica tapadura de van ediciones a ver qué más os puedo enseñar también en colaboración con el autor de luis radu me llegó la segunda parte de drácula 2 el destino de los hackers que me viene además dedicado por el autor que dice paramón esteban con todo mi afecto y felicitarte por tu excelente canal literario riz radu también mira aquí está el libro de fantasía de la caja de fantasía de literal y box es envenenada de jennifer brunnelly que además venía bueno con esta ilustración venía con el marca páginas relacionado con el libro y varias cosas más que habréis visto ya en el unboxing que esto es un una especie de retelling de blanca nieves de rba molino luego por el día del libro yo me tenía que hacer con un libro y escogí el juego del alma de javier castillo yo leí la biología del día que se perdió la cordura y el día que se perdió el amor y me encantó y pues me lancé con este creo que tiene alguno más publicado tiene todo lo que sucedió con miranda half que también lo leí y la chica de nieve que esos no los he leído y está también este eso me faltaría por leer este y otro también como me encantan los escape books y demás pues me cogí este que es ser los homes escape room resuelve los enigmas y escapa de estas misteriosas salas tapadura bueno estoy acabando igual cuando veáis este vídeo ya lo habré acabado las crónicas de magnus vain y voy a empezar en lectura conjunta Charles from the shadow hunter academy y bueno este es el libro que hay que leer después que es lady midnight cazadores de sombras renacimiento el primer libro es un señor tocho y pesa y por último que descubrí un autor ya hace tiempo creo que fue el año pasado César Pérez Gellida que ya os había enseñado otro libro en otro bujol pero hablé con el autor y me dijo que bueno que lo mejor era leerlos en orden entonces me he hecho con el siguiente de su trilogía que es bueno la trilogía es refranes, canciones y lastros de sangre el otro era refranes, canciones y trocitos de carne me suena bueno Sarna con gusto de César Pérez Gellida y bueno estos son todos los libros con los que me he hecho en el mes de abril como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí